Concepción fue una de las comunas en que tras la falla del sistema online, la consulta ciudadana se cerró el domingo, sin extensión. Producto del problema, María Angélica no pudo votar, a pesar que tenía clara una de sus prioridades. Sí, pues la salud. Hay que mejorarla. Y no venir, que le den, buscar el número, hacer cola, y a veces que no hay, volver a venir otra vez. Ella es paciente del CESFAM Pedro de Valdivia, el mismo, en que se atiende Guillermo. Él a la vez es miembro del Consejo de Desarrollo Local. Reconoce que si bien es un recinto nuevo, se podrían mejorar los espacios de espera para quienes solicitan horas. Yo pienso que faltan más espacio o se habilitara aquí una sala, una casa, para que estuvieran los pacientes en la mañana antes que se abriera el consultorio. La inversión podría llegar a través de un mecanismo inesperado. La segunda pregunta era, ¿en qué área le gustaría que se ejecutara esa inversión? Este miércoles se conocieron los resultados de la consulta ciudadana en Concepción. Poco más de 18.000 votos se instalaron a salud como el área de mayor interés ciudadano sobre medio ambiente y seguridad. Así, el municipio anunció que se destinarán casi 800 millones de pesos para invertir en los temas que priorizaron los vecinos en este proceso participativo. Nosotros como municipio colocamos a disposición un millón de dólares para que finalmente con la ciudadanía podamos realizar cada uno de esos proyectos de iniciativa en las tres áreas que ellos mismos marcaron como prioridad. ¿Cuándo es que primero deben ser aprobados por el Consejo Municipal? La idea es que un millón de dólares no sea gastado en cuatro o cinco proyectos grandes. La idea es que pueden haber financiamiento para proyectos de diversa cantidad de recursos en diferentes áreas, que son las tres que han marcado como prioridad. Un proceso que en un día recogió poco más de 18.000 votos, mientras la consulta online hasta este miércoles sumaba más de 12.000 votaciones. Sí ha sido exitoso, considerando que esto lo hicimos absolutamente solo, 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 no teníamos más ayuda que la que fuera a la disposición de cada uno de los alcaldes de poder valorar este procedimiento. Un proceso que termina a las cero horas de este miércoles, cerrando así la consulta ciudadana en la región del Bío Bío.